Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. En el día de hoy la pequeña hija de la cantante Nati Natasha y Rafael Pina cumplió 8 meses de edad, veamos como fue la celebración tan maravillosa para este especial día. Y ese video mira para allá mami mira, que tu haces, vidita, si, 8 meses, 8 meses, 8 meses, 8 meses, 8 meses mi mamerita linda, dale un beso a mi mamá ahí. Que rico hueles, no se le va a morir, espérate, 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 espérate que yo no me quiero bañar de hora completa, dile 8 meses mi mamá. Estará naturalmente, mi mamá www.aprem instante.nl Pero, Dios mío, es unокой albete en la camisa. Además, Nati Natacha estuvo en uno de los negocios de su novio Rafael Pina autografiando su vino marca Tacha. Aquí estamos firmando Tacha. O sea que ya todos saben que el que venga para Rogelio y busque su Tacha, firmada automáticamente. Mira, no hay todo que ha trabajado porque se dejaste. Uy, también Rogelio, porque ya se acabaron las que estaban firmadas, eran como 100. ¿Vas para las otras? Yo vine para la otra hora. Ah, pues vamos, vamos. Bueno, dile. Dile ahí que no fue para Rogelio y se quedó. Se quedó así en Tachita. Dile, ahora papá con esto compró una leche. Dime papi, sácame de aquí, sácame. Eh, sácame de aquí. La sácame de aquí.